El día de hoy hemos venido a trabajar acá en coordinación con las comunidades, directamente con las personas más vulnerables de esta parroquia, para hacer las pruebas rápidas, gratuitamente, a través de autogestión. Entonces, estamos trabajando con 100 pruebas rápidas. En este momento hemos completado casi ya al 100%, hemos terminado de trabajar en su totalidad, casi en su totalidad, las pruebas han salido negativas, aspiramos que nuestra gente siga cuidando, mantengan su distanciamiento, pongan su mascarilla, todas las medidas de protocolo para que sigan cuidando. Entonces, estamos trabajando de esta manera en las comunidades del Cantón Pujil. Vamos a seguir trabajando cronológicamente en otras parroquias también, apoyando a hacer las pruebas rápidas. Esto significa para prevenir, porque es importante prevenir cuando uno está positivo, hay que hacer el cuidado respectivo, hay que hacer el aislamiento respectivo, para no expandir el contagio. Para eso es importante trabajar de manera conjunta con las comunidades y con las autoridades de la parroquia. Aquí en Angamarca ha habido bastante acogida, tanto de la parte urbana, de la parte rural, todas las autoridades, todas las personas que necesitan hacer exámenes de pruebas rápidas, han hecho, han realizado con total satisfacción. Entonces, realmente ha sido un gusto atender a nuestra parroquia, a nuestro Cantón. Vamos a seguir trabajando de esta manera, porque hoy es cuando tenemos que apoyar. Estas pruebas antes tenía costo, cuando iniciaba el pandemia. Hoy, gracias a la autogestión, gracias al apoyo de las instituciones, hemos hecho gratuitamente estas pruebas para saber cómo está nuestra gente, con qué síntomas están. Entonces, evidentemente, no tenemos mayores problemas acá en Angamarca, seguimos de manera controlada.